El hecho que venían relatando ustedes ocurrió en la madrugada del domingo, en mediaciones del boliche Iskra, ahí en Godoy Cruz. Les cuento, tres hermanos, Samira, que está acá con nosotros, que fue la más brutalmente golpeada, ella celebraba su cumpleaños, la acompañaban Julieta, su hermana y Matías, el hermano. Y estaba Renzo, amigo de los chicos, dueño del auto, que forcejearon al que le rompieron la puerta. Ahora le vamos a preguntar a Renzo con qué se encontró cuando salió del boliche. Buen día. Nosotros salimos del boliche Iskra, estábamos yendo camino hacia mi auto, y en eso que llegamos, mi vecina se está por subir por la puerta del acompañante, y me dice, Renzo no tiene la manija, no puede abrir. ¿Cómo que no tiene? Si la había arreglado hace encima dos meses justo. No doy la vuelta y veo que la puerta estaba forcejeada, la manija estaba partida, había una bollón, como que han querido forcejear, y en eso aparecen estos chicos, individuos, riéndose, preguntando al principio qué había pasado, les comento, me hicieron el auto, veo como que tiraron un comentario riéndose, no sé qué, y empezaron como a buscarnos, no sé, para ver si decir la boca. Se burlan, se burlan de ustedes. Se burlan de nosotros, entonces mi amigo Matías, no sé qué les dice, y los chicos ahí nomás vienen a tratar de, no sé, de pelear, no estaban buscando hablar ni nada de eso. ¿Este grupo no era el que, o no saben ustedes si es el que rompió el auto, no? No, la verdad que no sabría decirte si sí o no, porque nosotros llegamos, ya estaba el auto forcejeado y estos aparecieron, no sé si de la vuelta, o venían atrás nuestro, la verdad que no sabría decirte eso. ¿Cuántos eran? Y yo alcanzé a ver, eran seis, seis, creo que eran tres chicas, y de la nada, no sé, cinco minutos después, llegó un auto, se bajaron creo que cuatro flacos más, que también, no sé si los conocían estos chicos, y se juntaron y bueno, ahí nos empezaron a pegar, le pegaron a ella. Bien, Samira, que estabas celebrando tu cumpleaños. Sí, sí, lo estaba celebrando en Iskra y salimos y pasó lo que pasó. ¿Tu intento era el de separar, evitar que hubiesen golpes? Mi idea siempre fue defender a mi hermano de que no lo agarraren de tantas personas, no fue mi idea ir a pelear, mi idea fue siempre separar, además nunca pensé que me iban a pegar a mí también. ¿Y en principio te empujan o te golpean, no recordás? Al principio quise separar y el chico, no sé si me empujó, me pateó, que me caí al piso de espalda, de esa caída yo me levanto y volví a correr a mi hermano que lo estaban agarrando entre varios, y hasta ahí nomás me acuerdo, me acuerdo que al pibe lo volví a separar y él le dijo a la chica, matala, vení matala a ella, para que me pegaran a mí directamente, y hasta ahí nomás me acuerdo, porque después hay un video en el que salgo yo en el auto, y a esta parte no me lo acuerdo. ¿Tampoco recordás cuando te dan ese golpe en el que caes al pavimento desmayada? No, no me acuerdo de eso. ¿Eso que fue una trompada? Yo creo que sí, porque me la vio por acá y me duele, y caí de este lado, de este lado acá, me pegué en el oído, en la cabeza, y tengo raspones, muertones por todos lados. ¿Quedaste inconsciente? Definitivamente sí, me desmayó. Pero ya venías mal, según lo que estás relatando. Ya me había pegado antes, claro, me había pegado antes, pero ya con esa directamente me desmayó. ¿Y recobrás la conciencia arriba de una ambulancia? Sí, ahí reaccioné, no escuchaba, y lloraba porque no entendía nada. Estaba en una ambulancia, veía a mis papás, no entendía nada. ¿Y hoy cómo estás? Ahora me siento mejor, sigo teniendo igual dolor, no escucho del oído izquierdo, me sirvo en la cabeza, tengo la cabeza hinchada, pero por lo menos estoy viva. Por lo menos qué fuerte, por lo menos estás viva, decís. Yo creo que porque me desmayé, se fueron, porque si no, no nos seguían pegando. En el de OCD, estaba mi hermana y yo sola, y estaban todos esos chicos ahí. No les importó que éramos mujeres ni nada. Y nuestro intento era defender de que no le pegaran más al auto, que estaban donde le patear, pero ellos directamente querían pegar, no les importó que éramos mujeres o no. Renzo, ¿cómo los viste a los chicos? ¿En qué condiciones estaban? Y la verdad que no sabría decirte si estaban drogados o alcoholizados o no estaban, porque en una, en un flaco se me viene a mí, yo tratando de separar, y en un momento como que me mira con bronca y me dice, dame el celular también. Y yo lo vi con la carita, carita como si estuviera drogado al flaco. Y nada, la verdad que... ¿A estas personas las habían visto adentro del boliche? No, en el boliche, la verdad que mucha gente y esas caras, la verdad que no las reconocimos para nada. O sea, previa a esta situación en la que se burlan de ustedes, no los habían registrado, no había habido ningún tipo de cruce, nada. No, la verdad que el único cruce fue en ese momento... En ese momento. ...que te preguntan qué había pasado, vos le contestabas bien, normal, con bronca de que te hayan forcejeado el auto, le contestabas, y encima se burlan. ¿Arizol? Y al ser mucho, al ser mucho, ahí nomás atinan a querer venir a pegarte, entre varios. O sea, mira, ¿el médico te ha visto? ¿Hay algún diagnóstico? No, la ambulancia me revisó, dijo que no veía que tuviera nada malo de momento. Pero de igual manera yo voy a ir al médico, porque a mí me sigue oliendo la cabeza y sigo sin escuchar, y tengo dolor. Bueno, Karina, ya hay una denuncia erradicada. Sí, sí, ya hicimos la denuncia en la fiscalía, en Godoy Cruz. Ahora, bueno, estamos esperando todos los aportes, lo más que pueda, si alguien ha visto algo, si tiene alguna filmación, lo que sea, porque queremos dar con él. No puede ser de la manera que golpeó a mi hija. Hoy la golpeó a mi hija, el sábado que viene sale y golpea a otra persona más. No la mató porque, no sé, tuvo un dios aparte. ¿Qué les han dicho los investigadores respecto del video que hay? ¿Sirve? ¿Pueden identificar a alguien a través de lo que ya hay? Sí, se ve la persona que le pega todo, el tema es que no tenemos los datos de él, no sabemos cómo se llama ni nada. Entonces, por eso creemos que si alguien sabe el nombre de esta persona, que lo aporte, que no tenga miedo, que diga quién es, puede llamar a la fiscalía, al 911, no hay problema, no hace falta que den su nombre, pero sí aportar y decir el nombre de esta persona, porque no puede ser lo que hizo. ¿Hay cámaras de seguridad por la zona, digo, porque se movilizaban una parte del grupo en vehículo? Sí, dicen que hay cámaras de seguridad en esa cuadra, el vehículo adelante no tenía patente. Bueno, estamos esperando ahora que vean las cámaras y a ver si podemos identificar la patente del auto. ¿Cuál es el auto? Un gol blanco. Claro, es el que se ve en la imagen. ¿Patente adelante? Sin patente adelante, sí. Bueno, hablábamos en la previa, ¿no? Hoy les pasa a ustedes, pero qué miedo para los padres, ¿no? De esta situación, que salgan a bailar y que pueda pasarles algo así. Sí, no, es terrible. Salieron a festejar un cumpleaños y podría haber sido una tragedia, porque hoy está mi hija acá, pero podríamos estar en otra situación en este momento, porque el golpe fue fuertísimo, fuertísimo como cayó al piso. Matías y Julieta, tus otros hijos que prefieren no salir en cámara, están bien dentro de todo. Sí, dentro de todo están bien. Matías está golpeado porque él, adentro de la sequía, le siguen pegando. Con decirte que el comentario que más me dolió de él fue que me dijo, mamá, me sentía Fernando Evados, o sea, en la sequía, cómo me pegaban. Así que fue terrible, terrible el momento que vivieron. Gracias. 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 Gracias.